Hola a todos Bienvenidos un día más a nuestro canal Nosotros somos Oscar y Silvia de Seguir Viajando Y bienvenidos al Masai Mara Como veis vamos de safari ya Desde primera hora de la mañana Estamos en el Masai Mara Vamos a pasar todo el día aquí de Game Drive Que se llama el No Safaris Y vamos a hacer uno por la mañana Y otro por la tarde Bueno vamos a estar todo el día aquí Todo el día, todo el día Hemos cogido picnic del hotel Que iba a comentar, que bueno hemos salido del hotel Que además esta mañana Yo me he pegado una ducha al aire libre Me ha sentado perfectamente Para despejarme Y nada hace un día estupendo No sé si a lo mejor luego en la tarde Que está empezando a llover en estos últimos días Que estamos, lo hará No sabemos Y nada El terreno es muy como veis Cambiante Y de momento hemos visto un chacal Que no habíamos visto Estamos viendo un montón de gacela Thompson Gran gacela Y demás Que de eso sí que habíamos ya visto Y a ver si encontramos hoy Leones Porque ayer únicamente Vimos la cola de uno de ellos Moviéndose en el ratillo En el que íbamos hacia el alojamiento Y nada más Vamos a ver que descubrimos hoy Vamos a ver que descubrimos hoy Sigilosamente Sigilosamente Y dice Derrick Que vamos a ir al otro lado Para ver la acción O sea Aquí hay chicha Se han juntado los dos leones Ahora Que nos dice Derrick Que son hermanos Y probablemente Y los dos búfalos que había Se han ido al fondo Con la manada Entonces parece ser Que están ahora Como asustados los leones Y no se atreven A irse hasta allí Aunque bueno Sí que van yendo un poco Van moviéndose Poco y tampoco Pero Los búfalos ya están Muy muy lejos ¿Quién hay ahí detrás? ¿Qué pasa? Están ahí Los búfalos ya están Estamos teniendo muchísima suerte, acabamos de ver a tres guepardos, tres chitas, que ya se han tumbado detrás de un arbusto y nos dice Derrick, nuestro guía de Glorysafaris, que hasta el atardecer no se van a despertar, que ya se duermen. Y ahora acabamos de ver unas avestruces, más cerca porque al principio ya habíamos visto algunas, y nos comenta que el macho cuando encuentra a una hembra lo que hace es bailarle, le baila, y si el baile no le ha gustado a la hembra, se marcha, no hay nada que hacer, pero si le gusta entonces hay relación, super curioso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabamos de estar intentando ver un leopardo y es que, bueno, llevan los coches una radio y se van comunicando y se van avisando de dónde ven cosas importantes o si alguien tiene un problema con los coches. Acabamos. Nada. Y nos comenta Derrick que el leopardo es el animal más difícil de ver, porque además suele estar en las copas de los árboles, durmiendo, y que es el animal más peligroso incluso que el león. Bueno, pues si os decíamos antes que era difícil y que solían estar en los árboles, acabamos de encontrarnos con uno. En el árbol. Estamos priorizando la verdad que la fotografía al vídeo porque se ve mucho mejor y de hecho, pues bueno, se ve un poco oscurillo en vídeo yo creo. Sí, sí. Os iremos superponiendo algunas imágenes y eso. Y ahora mismo el animal está, nos dice Derrick que es un macho muy grande además, y que está incómodo ahí arriba, entonces seguramente vaya a bajar y nos hemos puesto en una posición en la que tenemos toda la bajada del árbol. Ahora por si acaso tenerlo bien. Lo tiene tú pensado. No. 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 Música Tenemos a las dos leonas aquí Porque como el coche hace sombra Están buscando la sombra Y es que están aquí Impresionante Música 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 Nos está comentando Derrick Que seguramente tenga 6-7 años Porque a los 5 Les empieza a crecer la melena Y este tiene un poquito Entonces dice que seguramente por ahí ande Música 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 Hemos parado ahora que vamos a hacer un descansito Que es la hora de la comida En el hotel nos han dado como un picnic Así que pues vamos a comer aquí en medio Esperamos que sea un lugar seguro Música 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 Hemos abortado misión de la comida Y es que hay un reparto por aquí Y parece que está buscando a sus crías Así que nada Hemos subido todo Y vamos en búsqueda Música 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 Tenemos aquí al guepardo Y es que acaba de coger Un antílope Vamos, le hemos hecho una persecución Cómo corría Cómo corría Madre mía Increíble de verdad Una adrenalina Como si fuésemos nosotros El que fuese a cazar Y es que lo ha cogido Y se lo está ahora comiendo Primero está cogiendo La respiración muy rápido Recuperando Porque ha corrido muchísimo En muy poco tiempo Y se está tragando La sangre del antílope Y ahora pues supongo Que empezará a comérselo Música Bueno, ahora sí Parece que vamos a comer Que está Derrick Sacando unas sillitas Y demás Así que a ver si ahora es verdad Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A tope! Acabamos de llegar al hotel ¡Suscríbete al canal! 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 Tanzania que vamos, ya es mañana, ya dejamos Kenia, también tenemos tarjeta SIM de HolaFly con el 5% que os dejamos por aquí, y también os queremos dejar un descuento para el seguro de viaje que muchas veces no comentamos cosas pero es muy importante venir asegurado, sobre todo en un viaje como este, nosotros lo hemos cogido con Chapka, que ofrece muy buena relación, calidad-precio en este caso, en este viaje lo hemos cogido con Chapka, y bueno, teníamos anulación por tema pues de COVID, si hubiese restricciones, no sabíamos que podría pasar la cosa cambiaba entonces mejor así, te aseguras que si no vienes te devuelven el dinero, y luego pues bueno, lo que es el seguro de viaje en sí si te pierden el equipaje y todo eso, pero además, pues lógicamente si te pasa algo, que aquí pues bueno tienes que tener cuidado, pues mientras te duchas, no tragar agua, el lavarte los dientes, un montón de cosas que no te das cuenta, porque el agua no es potable, y tienes que beber siempre agua embotellada y mineral, por ejemplo por ejemplo, y si te pasa cualquier cosa pues poder acudir a ellos tener un respaldo ahí efectivamente, que puedas estar seguro valga la redundancia con tu seguro y nada más este ha sido nuestro último vídeo de Kenia, nuestro último día de luna de miel en Kenia que mejor manera de terminar ha sido espectacular y nada, no termina nuestra luna de miel eso sí, así que nos veremos en el próximo vídeo en Tanzania mientras tanto, como siempre os decimos si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarnos vuestro like suscribiros también al canal si no lo habéis hecho para no perderos ahora los vídeos de Tanzania eso es, activando la campanita sí, y también vamos a estar bastantes días también por allí y luego también, bueno como hemos dicho antes pues en Instagram sobre todo es donde vamos subiendo luego un montón de cositas pues que no os las perdáis tampoco si nos seguís por allí pues os saltarán todas eso es, y además pues bueno las stories que hemos ido subiendo las deja Silvia luego en destacados para que podáis verlo a lo mejor cositas que aquí no hemos dicho puede que estén allí o alguna imagen que se hace con móvil no con cámara entonces solo va a estar allí si no pues en el blog y en el blog también habrá más información y ahora ya nada más nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!